A ver... 3, 2, 1... Muy buenas, PsychoThinker. Bienvenido a un vídeo diferente. Estarás flipando por la ubicación. La verdad, hoy pensaba, digo, mira, voy a grabar, que tengo la mañana libre, salgo fuera, porque ayer hizo un día de locos. Y hoy me encuentro con esto. Os voy a poner luego unas imágenes de mi frustrada escapadita a este paraje que yo esperaba haber soleado. Pero no, esto parece Londres. Está un poquito triste, pero bueno. Me apreciaba grabar hoy para continuar hablando de un tema que sabemos que estas semanas, con el auge que se le está dando por redes sociales, por las cadenas como Telecinco y demás, a la isla de las tentaciones, vamos a decirlo ya. Me apetecía pasarme y tener un vídeo un poquito más reflexivo, un poco más... Pues bueno, invitarte a ti a pensar, a darle una vuelta a esto que te voy a decir. Porque aunque menciona aspectos relacionados con la psicología, creo que también es importante un poco hacer recapitulación de algunos temas que a lo mejor no nos paramos a pensar en ellos. Ha pasado un biciclista. A ver, ¿qué quiero comentarte hoy? En los últimos vídeos, especialmente en el último, hablé sobre la infidelidad. Te lo voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo si no te has pasado por él. Y me dejes tu opinión porque es un tema que creo que es importante. Voy a hablar con mucho detalle de ello, ¿vale? Pero poco a poco. ¿Por qué quiero volver a hablar de este programa aquí? Porque lo que estoy viendo, no en el programa, porque al final el programa es un reality, es un reality y parte de lo que vemos ahí es ficticio. Están interpretando un papel, de alguna manera. Quiero hablar de, de luego, lo que sucede después. Y lo que sucede después, no con las personas que van ahí, sino con la gente que ve estos programas y que hace cosas a la gente que ha ido ahí. ¿A qué me refiero? Bueno, si veis el programa, sabréis de lo que estoy hablando. Si no ves el programa, suelo decirte que hay una pareja, que la chica se llama Fanny y el chico se llama Christopher. Y durante la grabación del programa, ella le ha sido infiel a él. Y bueno, pues esto ha generado muchísimo bombo, ¿vale? Muchas de las cosas que hacen en ese programa no dejan de ser conductas que ajenas a lo saludable son totalmente insanas. Porque cuando una persona siente que su pareja le está siendo infiel, eso a la persona le genera una situación muy desagradable. Muchas veces, cuando pensamos que nuestra pareja nos puede ser infiel, lo pasamos mal, sentimos una situación muy desagradable, la ansiedad, voy a poner por aquí o por aquí una figura que representa todo eso, cuando nos sentimos amenazados dentro de la pareja, cuando aparecen esos celos, vamos escalando en esa curva que estará apareciendo a mis lados. ¿Qué pasa? Que en el programa al final lo que están haciendo es constantemente, como dije en el otro vídeo, enseñarte, enseñarle a este chico, las pruebas de que su pareja le ha sido infiel. Claro, eso objetivamente es real. Porque el chico está viendo que su pareja ha sido infiel con la otra. Que su pareja se ha liado con otra persona. Lo está viendo. ¿Qué pasa? Que insisto, esto es un reality. Esto es algo que forma parte de un show, de un espectáculo, de generar morbo. Pero, como dije en el primer vídeo, esto tiene un efecto. Tiene un efecto en las personas que ven estos programas, especialmente si son jóvenes. que evidentemente lo van a ver si lo consideran así, totalmente de acuerdo. ¿Pero qué sucede con ello? Sucede que al final con estos programas se interiorizan modelos de relaciones de pareja. Se interioriza que quizás cuando una persona sospecha que su pareja le está siendo infiel, lo mejor que puede hacer es cogerle el móvil a su pareja, indagar si eso es así, descubrir si eso es así, espiar a su pareja, y eso no es sano. En eso tenemos que trabajar. Como sociedad. No ya, por eso te digo que esto es algo que desde la psicología se puede hablar. Voy a traer vídeos al respecto, pero quiero, de alguna manera, con el vídeo de hoy, pasarte esta reflexión. para que le demos vueltas a si esto que vemos en el programa de alguna manera, ya pequeña, mediana o grande, según sea la escala, lo vemos en nuestras vidas o de gente con la que nos relacionamos. Pero también algo más. ¿Y qué sucede después? Porque, como os he dicho, esta pareja, todas han salido, y seguramente hayáis visto por Twitter, yo últimamente estoy usando mucho Twitter, pero si no en redes sociales, os ha llegado el típico meme o la imagen de que la gente lo que está haciendo es ir al trabajo de este chico a grabarle. Cuando está trabajando. Voy a continuar este vídeo andando por este paisaje porque me estaba estaba calentando con el tema la verdad porque me parece muy triste muy triste lo que lo que te quiero decir ahora. Y es que la gente que al final va al centro donde este chico trabaja a grabarle mientras está trabajando a acosarle porque al final que repetidas veces vayas al centro donde este chico trabaja a visitarle mientras le grabas para empezar que eso es un delito grabar imágenes de una persona sin su consentimiento es un delito. ¿Sabéis lo que pasa? Que luego muchas veces pensamos o se suele hablar del bullying del acoso como algo ajeno o como algo que solo sucede en ciertas edades como que el bullying solo sucede en la etapa escolar en el instituto que el moving solo sucede cuando estás trabajando o que la violencia solo sucede en algunos casos muy concretos y no. Se trata de la educación que tenemos hacia otras personas el comportamiento que tenemos hacia otras personas y si nos sorprende el hecho de que veamos una noticia que a un niño que a una niña le han pegado en el instituto le han hecho la vida imposible o no os tengo que decir las noticias que solemos ver todos los días de que muere una mujer apuñalan a cierta persona y luego vemos esto seamos conscientes de que al final cuando hablamos de violencia hablamos de comportamientos que se aprenden hablamos de que vemos que escuchamos que leemos y sin duda ir al centro donde trabaja este chico y grabarle constantemente reírte de él reírte de él ¿por qué? porque ha ido a un programa y su novia spoiler están juntos ahora le ha sido infiel nos reímos de eso ¿por qué? de verdad démosle una vuelta a a todo esto y sobre todo recapacitemos porque al final podemos hacer muchas cosas para para cambiar ¿vale? podemos ayudarnos entre nosotros pero sin duda esto que estamos viendo con este programa ya no es solo lo que sucede ahí como te he dicho antes sino lo que pasa fuera de ahí lo que pasa fuera con la gente que ve estos programas y luego va ahí o lo que ponemos incluso por redes sociales porque yo estos días por Twitter he leído sin fin de comentarios hacia este chico que madre mía que que haces vaya tonto es un programa primero es un programa y como he dicho que es que es un show me parece lo que he dicho antes más importante lo de después ¿vale? pero como te decía me parece interesante también indagar en por qué estos programas tienen el éxito que tienen y digo éxito porque al final que estos programas tengan un índice de audiencia muy elevado implica que hay gente que consume este contenido que hay gente que lo ve que decimos joder es que estos programas son tal no tal ¿vale? pero si están es porque la gente lo ve entonces algo harán para que la gente lo vea vamos a indagar en ello ¿te parece? hacemos un vídeo indagando por qué tienen éxito si te parece ni una idea déjamelo en los comentarios ¿vale? lo voy a dejar por aquí espero que este vídeo más reflexivo te haya gustado a la par que te acompaño con unas vistas y nada si quieres continuar viendo más vídeos te voy a dejar un vídeo por aquí si te suscribes porque es la primera vez que me ves voy a dejar un vídeo por aquí o mejor dicho lo de la suscripción nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta la próxima hasta luego